Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo, una habitación interior donde aguarda el espíritu, aquí las posibilidades son infinitas, estás entrando a tu yo cósmico. Hola, bienvenido a esta meditación guiada. El viaje astral es una experiencia fuera del cuerpo que se produce mientras dormimos o mientras meditamos, y se da de forma consciente a través de técnicas específicas. En esta ocasión practicaremos la técnica de visualización, una de las más usadas y efectivas para realizar esta increíble experiencia. Esta técnica requiere de voluntad más que nada para su efectividad. Antes de cerrar los ojos, mientras escuchas este audio, quiero que te pongas de pie y que recorras toda tu habitación. Observa atentamente tu habitación. Todo el entorno donde te encuentras. Da un paseo. Observa bien los detalles. Recorre las esquinas. Visualiza todo el lugar. Recorrear los colores. Las formas. Incluso el lugar donde estarás acostado. Puedes tocar las texturas. Que todo quede bien grabado en tu memoria. Intenta ver más allá de lo evidente. La rutina hace que veas las cosas de una forma común. Rompe ese esquema e intenta ver todo de forma extraordinaria. A eso se le llama contemplación. Bien. Una vez guardada tu habitación en tu mente, recuéstate en tu cama. Recuérdate en tu cama. Cierra tus ojos. Respira tranquilo y calmado. Comprueba tu estado de relajación. Comenzando por los pies. Enfoca tu atención en este punto. Y relájalos por completo. Suelta las tensiones de los dedos de los pies. De la planta de los pies. Y del talón. Relaja tus pies por completo. Pasa a tus tobillos. Relájalos por completo. Pantorrillas. Rodillas. Piernas. Piernas. El área de tu cadera. Tu estómago y órganos de esa zona. Todo está completamente relajado. Todo está completamente relajado. Todo está completamente relajado. Tu pecho y torso. Suéltate. Suéltate. Hombros. brazos. Codos. Manos. Dedos de las manos. Relájate. Cuello. Cuello. Parvilla. Labios. Nariz. Ojos. 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 Toda tu cara está relajada, tu cabello, tu cabeza. Ahora imagina cómo tu cuerpo se apaga, como si fuera una enorme máquina, y ahora solo se detuvo, está en reposo total. Ahora comienza a imaginar que recorres tu cuarto. Visita los lugares y espacios de tu cuarto. Observa las cosas que hay, los colores, las formas. Mantente tranquilo. Siente las texturas. Cada detalle es importante. Ahora, reproduce en tu mente todo tu cuarto. Te dejaré dos minutos para que puedas visualizar el lugar lo más vivido y detallado posible. Yo me uniré más adelante. Gracias. 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 Estás llegando a la línea que divide el sueño de la vigilia. Este panorama, tu cuarto, será el que veas esta noche al salir del cuerpo, pero para ello esta imagen debe ser la última que tengas antes de quedarte dormido. Tu mente debe estar enfocada en la idea de salir del cuerpo, repite mentalmente, esta noche tendré un viaje astral, esta noche tendré un viaje astral. Hoy, hoy, saldré de mi cuerpo. Hoy, saldré de mi cuerpo físico. Hoy, saldré de mi cuerpo físico. Voy a experimentar el viaje astral. Hoy, conoceré mi cuerpo espiritual. Hoy, conoceré mi cuerpo espiritual. Esta noche tendré un viaje astral. Sigue reafirmando la idea que quede bien grabada en tu subconsciente. Esta noche tendré un viaje astral. Repite mentalmente esta frase durante un minuto. Estas dos ideas, la visualización de tu cuarto y la firme convicción de que sucederá esta noche, son la chispa que enciende la experiencia y depende de tu voluntad que suceda. Enfócate ahora en ello mientras comienzas a quedarte dormido. Que esto sea lo último que pienses. Así tu propia conciencia despertará, pero esta vez en los planos astrales. Tu conciencia despertará en los planos astrales. Dejaré la música para que entres en este estado. Mantente firme y con voluntad hasta quedarte dormido. Sigue visualizando tu cuarto y enfócate en la idea de salir del cuerpo. Hazlo ahora. Relájate y descansa. Mantente. Mantente. Amén. Gracias. 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 Gracias.